... Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Quiero darles un comunicado de prensa Buenas tardes a todos ustedes Ciudad de México, 19 de agosto del año 2020 Por convenir a mis intereses Y por instrucción del despacho jurídico contratado Expreso lo siguiente Este comunicado de prensa es para todos mis seguidores, amigos Y público en general A la prensa escrita y digital A las redes sociales A las autoridades competentes Que a mi derecho convengan A las editoriales tanto nacionales y extranjeras Presentes Edel Palafox, en su calidad de ciudadano Y de manera libre Y resguardado en mis derechos Contemplados por la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Artículos 14 y 16 De nuestra Carta Magna Desde hace 37 años He dado vida al personaje del supermuñeco En los cuales Quienes saben de este amado deporte Llamado lucha libre Comienza uno esta trayectoria desde abajo Desde los inicios Buscando la oportunidad En Arena Chicas Y desde la primera lucha de un cartel He visto desde entonces Como mi trayectoria ha ido Siempre gracias al público A mi afición A mis seguidores Por años, décadas Y hasta en generaciones He sido aceptado y recibido En toda la República Mexicana Y por supuesto Haber luchado En otros países y continentes En este momento Trato de decirles a todos Que todo lo vivido Ha sido gracias a Todos ustedes He dado vida a este personaje Por la gratitud Primero a Dios De darme esta oportunidad De encarnarlo Durante mi paso Por los cuadradáteros He tenido cientos o miles de historias Que he escrito en la mente De todos los aficionados Sé que la gente Que ha visto luchar En vivo al supermuñeco Tiene un buen recuerdo de mí Tal vez lo vio luchar En su infancia Y ahora verme nuevamente Seguir vigente En alguna arena En alguna presentación Lo llena de recuerdos Imbordables Este personaje Llamado supermuñeco Fue creado en sus inicios Para el interrepírico infantil Pero a través de los años Se convirtió en el agrado De mucha gente Que fielmente exige Así que a las arenas Para verme luchar El trayecto no ha sido fácil He entregado vida Alma, corazón En cada una de mis luchas En cada presentación En cada gira Ahora quiero comentar Por este medio Hace algún tiempo Se acercó A Eber Palafox Una persona Que dice Llamarse Oscar Fernández Y ser escritor Con que tuve Pláticas De la posible realización De un libro Del personaje Supermuñeco Aclaro y recalco Que eso No fueron conversaciones Y que nunca ha existido Ni existirá Un documento Que avale Lo dicho Escrito por esta persona Ya que el personaje Del supermuñeco Cuenta con registro Ante el Instituto De la Propiedad Industrial Y el INPI Como el registro Del Instituto Nacional De Derechos De Autor Indautor Certificado de Derecho De Reserva de Derecho Al Uso Exclusivo Personaje Humano De Caracterización Por lo anterior Nadie Absolutamente Nadie Puede escribir Publicar O hacer uso De la marca Antes preferida En este contexto Lo digo Por este medio Y recomendado Por mis abogados Me revindo Total y absolutamente Por convenir A mis intereses De todo lo que Este ciudadano Oscar Fernández M Hable Y comete Y publique De manera escrita O digital En medios impresos Ni en la web Ni en cualquier Otro medio Que afecte A mi persona Y sobre todo Mi personaje No aceptaré No aceptaré Replicar No entraré Controversias Ni con él Ni con nadie La decisión Está tomada Espero Lo entiendas Y por el momento Y por el momento Me quedo Solo con los recuerdos Y memorias De la gente De toda la gente Que me ha querido Todas esas memorias Y todas esas Vivencias Que yo tuve En mi mente Que cada uno De mis aficionados Lleven escritas En su alma Y corazón Es momento De decirle A todos mis compañeros Del video De los chistico A todos aquellos Con los que he tenido El agrado De convivir A los que he conocido En persona A Ever Palafo Que me conocen Y saben De la calidad humana Que he tenido Con cada uno De ustedes No se enfrasquen En la polémica Antes mencionada Yo soy Y seguiré siendo El mismo De siempre El amigo De todos ustedes Cierro el tema El que ha sido Luchador En este hermoso Deporte Llamado Lucha libre Nos ha costado Incalculables Sacrificios Y diversas De diversas Índoles Lastimadas Viajes Mal comido Por todo lo anterior Agradezco Su comprensión A favor Su apoyo Incondicional Durante estos 37 años Que le he dado vida Al personaje De Chitarón Solo yo Y nadie más Que yo Puede contar La verdadera historia Del personaje La historia Real y verdadera Ante todo Muchísimas gracias Sigo vigente Y lleno de vida Con ilusiones Con sueños Tengo nuevas metas Muchísimos sueños Y metas Por cumplir Hay super Muñeco Para rato Y mucho más Por darle A todo ese público Que ha llenado Esta máscara Que ha llenado Esta imagen No voy a permitir Que la ensucien No voy a permitir Que saquen un libro Donde me trapean Como si fuera Un truán Un ladrón Yo amo a mi público Y lo respeto Por eso no permito Que salve este libro Ante todo Muchas gracias Del corazón Amigo de siempre El super Muñeco